ahora si nadie le segundo vídeo empezando lo porque y allá el sol está perro hasta la mexicana la americana por el barbudo y cuando el padre iba a sudar más ayeli sería la primera vez que vos vengas a decir aquí bájenme que no puedo mejor que te pujan ahorita porque todos muestran empujar al final o te empujo yo vos apúrate pues hembri somos 27 es bastante no es lo mismo al final y como es posible si los que han tirado más alto la angie dándole consejo y en lo malo mire como violan y le dijeron a ella dale bajate y después baja te vas a hallar a nadie y agarro paja con eso ahí viene el barbudo nadie le mira mira hasta la mira lo que tiene la camisa la muerte de la calavera la muerte llegó la muerte llegó la muerte si ayúdenle porque no es paja así vamos a estar pues y este el 4k por día al menos vos te tiraste por tu voluntad me llega si no está bien está bien no pero te tiraste está bien por por tu voluntad si no pues sí entre más esté pensando lo peor va a ser más tiempo va para abajo como una perdedora dele mamá que vaya a otro más cuánto te queda allá estuvo ya para abajo ahorita todavía tener el equipo si decir ya ya pero tiene que decir ya no que hay no dios mío bate pues me perdí de tiempo la y maría de mar y mar y mar y mar y para que le pase un poquito el calor porque si anda muy y mar y mar y mar y mar y para que todavía le falta más toma 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 relájese 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 y mar y de paz demuestre a la angela mayeli que usted más 4k que ellas demuestre ley mar y demuestre ley la cámara la cámar la cámara son bastantes sí si después de esos cinco minutos no se le van a dar la oportunidad a otro mucho este minuto en la plataforma aunque no se viente cuenta como un salto porque usted ya se subió se equipó se preparó ya tuvo sus cinco minutos entonces vamos ahí o sea que ya perdieron la oportunidad que ya no va a ver ajá pero hoy lo están cambiando así que arreglese con ellos ya qué vergüenza no pero le está diciendo que ya está allá pero es que dijo sentir no sentir o sea que ahora en adelante sí mira para abajo mira para abajo vuela 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 déjeme ver a esta vieja La Imari La Imari Vuela La Imari necesita esto Para viajar a la cama ¡Eso, madre! ¡Esta vieja negra de los siguientes! ¡Vuela! ¡Vuelan! ¡Eso es lo que necesitamos ver! ¡Que todas se tienen confianza! ¡Eso nos da confianza a nosotras! ¡Eso es la Imari! ¡Eso es la Imari! ¡Qué vergüenza! ¡Eso es la Imari! ¡Vamos teniendo oportunidades para hoy! ¿Qué me dijiste? ¡Qué vergüenza! ¡Vamos al exterior! ¡Se merece! ¡Se merece! ¡Se merece que la saque del país! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la primera! ¡Qué chivo, tío! ¡Qué chivo, tío! ¡Con experiencia! ¡Las casas de verdad! ¡Vencida aquí voy, tío! ¡Hasta sí se hizo el puente! ¡Ja, ja! ¡Vuela la primera! ¡Ni le contaron! ¡Era no para usted, va! Como ella no para usted va. ¡Rativa, será mí que me van a cortar! ¡Hijo, m beast! ¡No te estamos todo! ¡Menos mal! ¡Se quede! O sea, una señora gordita, sin experiencia, versus una muchacha gordita también, pero con experiencia. No, pero a mí ya me dijo el muchacho que yo sí lo puedo intentar de nuevo y sí lo voy a hacer. Una muchacha delgadita que hasta puede volar, con mucha experiencia. ¿Qué va a decir papá Leo? No debería decir esas palabras. Ella está riéndose allá abajo. Ahorita que suba, ahorita que suba. Elegida, elegida, elegida. Sí, le dan pala ya. Sí, ahora la sacamos de la cocina. Ahora la sacamos de la cocina. Escuche, voy a hacer una promesa. A esa vieja la sacamos de la cocina y la mandamos para los baños. Le pusieron doble al carro para subirla. Se va a reventar el lazo. Sí, está bien tensado. Sentimos. Ah, la regamos entonces. Va para atrás, va para atrás, va para atrás. No, ya le trago la doble. Ah, ya le trago la doble. Ah, ya le trago la doble. Sí, porque viene para atrás. No, ya le trago la doble. Espere, hasta que baje aquí, hasta que baje aquí. Hagan una rueda, por favor. Hagan una rueda. Un círculo, un círculo. Espere, ahorita que se baje, ahorita que se baje. Muchas gracias. Una rueda, ronara. Vamos otra vez. ¡Oh, Mary. ¡Oh, Mary! ¡Oh, Mary! ¡Oh, Mary! ¡Oh, Mary! ¡Oh, Mary! La nueva elegida. ¡Elegida! ¡Elegida! ¡Marie! ¡Elegida! ¡Carro, carro, carro, carro! He regaló a la organización de la cocina, hoy. No, no va. valor se llama escúchame hasta la canción dice que vayan a lavar los todos los que no se quisieron tirar cuando vayamos si vamos pero aguante que disfrute que disfrute a los que faltan no tiene nada todavía está saludable vao el doctor fue a consulta esta vez le dijo mira no haga ejercicio nada nada porque estás bien la maestra esa está más gorda está más vieja está más arruinada ha tenido más hijos me la van a mandar al baño a los baños a la plaga a la noche p que más los ojos como la mamá para los baños de los baños y mary huela ¿Y por qué lo hizo, mami? Por Pepe ¿Cómo le hizo para agarrar el infusión? No, es que solo hizo eso Y se dejó ir Ella lo lleva Ella lo lleva Sí, sí, sí Huepúchica La Jenny Ay, no, Dios mío No apostamos, si apostamos Jenny ¿Apostamos, no apostamos? Mirá para abajo primero Pues mira bien, mira bien Jenny Jenny Puya desgraciada, me ganó ¿Cuánto me ganó? ¿Cuánto me ganó? ¿Cuánto me ganó? ¿Cuánto me ganó? No sé si a cuánto había apostado ¿Se dio cuenta? No apostó Sí, apostó con ella Sí, porque le dijo El señor tiene razón Si hay uno que se tira y ve Así como ni madre Lo anima a todo Da valor, da valor Esto se va para mi bolsa Le dijo porque apostó con ella ¡Chuga! No va a grabar así Ni me dejo grabar a Diana Que le dio en el aire Ay, no, que le gusta Yo la quería entretener Para que no se tirara Y que le diera miedo La idea es Andate para allá Andate para allá La idea es Que está ahí viviendo Y el otro negrito Le dijo que no Que traten de no ser De caso Usted va porque Mucho nos presiona Y aparte de eso Que nos presiona La apuesta Yo quiero pistos No, pero que nos presiona Cuando estamos ahí Y por la apuesta También es como que Como que le dice Mira para abajo Mira para abajo Claro, claro, claro Ellos cuando no le dicen Tito Pero si vio para abajo Si sale bastante Me ayuda a pagar O sea, ya ¿Qué diablo? Si voy perdiendo 50 debo ya Bicha Y ahorita solo he ganado Solo he ganado 50 con aquella 50 con la Carmen 50 con la Angie Sobre eso 10 con Henry 110 Gracias No, no, no va a tener Tiempo para mencionar Ya Vamos por mi gaya Gordo, va polen Gordo, va polen Gordo, va polen Es que muy rápido Es que muy rápido Ni rápido Ni la grabaron